Las calles de la colonia Lomas del Rubí están llenas de ropa, muebles y personas que no tienen a dónde ir. Después de que 70 viviendas recibieran la instrucción de ser desalojadas por peligro inminente de derrumbe, hoy por la mañana. Desde que nos pusieron el engomado rojo nosotros empezamos a sacar nuestras cosas. Nomás quedaban unas cuantas cosas ahora, el día de hoy, y las terminamos de sacar. Pero la casa sí no estaba en la mañana. En la noche no estaba así, en la mañana ya estaba un poquito peor, pero ahorita se cayó. El 19 de enero los habitantes de la calle Ignacio Ramírez se despertaron con la sorpresa de agrietamiento en la vialidad y en las paredes de algunos de los inmuebles. Al recibirse el reporte, Dirección de Protección Civil Municipal acudió, colocando sellos amarillos en ocho domicilios y un sello rojo. Sin embargo, alrededor de dos semanas después, el problema se extendió a 70 casas, lo que representa un poco más de 280 personas que se quedarán sin hogar. Tengo viviendo aquí 25 años, nunca había pasado deslaves, deslaves. Se escuchaban detonaciones en la madrugada, a las dos de la mañana, una, yo andaba limpiando lo que es acá arriba de mi casa. Y escuché yo detonaciones. A partir de ahí se empezó a suscitar todo eso, todo lo que está pasando, lo que ya se ve. O sea, ya no hay nada más que platicar, pura destrucción. Es algo inhumano lo que está sucediendo, la verdad. El agrietamiento en la zona se agravó en menos de dos semanas, al punto de que el sonido del crujir de las paredes puede escucharse en muchos de los domicilios que están a punto de derrumbarse. La Dirección de Protección Civil Municipal comunicó que hasta el momento no se tiene definido algún responsable por los deslizamientos. Con información de Ángel González e imágenes de Victoria Alvarado.